Los caminos nos unen, integran los pueblos, incorporan al desarrollo las comunidades. Hoy son cientos de campesinos los beneficiados con la carretera Montalvo-Hualpe en el Cantón Río Verde, mejorada en doble tratamiento sus 9 kilómetros, otra obra de la Prefectura de Esmeraldas que marque el desarrollo de nuestras comunidades. Cambiamos y avanzamos.